...sí, por haber dicho paisano a un integrante de la comunidad judía. Sí, sí, le dije paisano en el marco, quiero decir en el marco porque es muy importante. En mi programa de radio, ante el evento Joclender con las Madres de Plaza de Mayo, yo dije que Joclender era un paisano que estaba, su grupo, integrado por paisanos, todos apellidos de origen israelí, la hipótesis era, probablemente sea, una operación de la Mossad contra las Madres, contra el gobierno argentino, no sé contra quién, pero era una hipótesis que estábamos desarrollando y bueno, después nos encontramos con esto del procesamiento. Primero creemos que es un grave ataque a la libertad de prensa, porque nosotros tenemos derecho a elaborar cualquier tipo de hipótesis en este sentido y no vemos en el término paisano un término agraviante. El procesamiento no va por esa hipótesis que usted planteó, va justamente por haberle dicho paisano. Lo de paisano es que discrimina a la comunidad judía. A ver, si hubiesen sido apellidos norteamericanos, hubiésemos la hipótesis, hubiese dicho, bueno, por ahí es la CIA, digo, ¿no? La verdad no vemos dónde está el delito, creemos... Ahora las comunidades, hoy las asociaciones judías celebraron y pidieron al juez que vaya por más, que lo condenen directamente a usted. Bueno, creo que confunden el debate. Las instituciones de la comunidad judía en la Argentina defendieron las atrocidades de Benjamín Netanyahu y Bibi Lieberman en Palestina y venimos de un acalorado debate. Ellos justificaron en todo momento el accionar genocida del ejército israelí, y de sus autoridades políticas, que costaron 2.500 víctimas, entre ellas 700 niños muertos. Ahora, el debatir los desastres del sionismo en el mundo no tiene por qué ponerme a mí en el lugar del antisemitismo. Me parece que es un disparate, te equivocan el camino en las comunidades, que si quieren debatir lo que pasa en Medio Oriente, bueno, debatámoslo. Pero eso nada tiene que ver con el antisemitismo. Ahora, a mí me parece también que allí viene una especie de polémica permanente que usted tiene con las comunidades judías por el tema del atentado a la AMI y la investigación que se está realizando, ¿no? Bueno, Argentina terminó finalmente, después de muchos años de críticas contra mi persona, terminó firmando un convenio con Irán para buscar la verdad. Digo, se ve que no estoy solo. Que hoy está muy cuestionado también. Bueno, está muy cuestionado. Está cuestionado por algunos sectores, reivindicado por otros. Digo, me parece que hay que buscar la verdad. Yo creo que los que hicieron el atentado a la AMIA, hay que encontrarlos y se tienen que pudrir en la cárcel. Y tiene que ser la justicia argentina la que nos diga quiénes son los culpables. Hace más de 20 años que esperamos que nos digan quiénes son los culpables y creo que en el expediente ha habido intromisiones como las de la CIA y la Mossad que han contaminado ese expediente de política internacional, ¿no? Ahora vamos a volver sobre este tema y le vamos a preguntar también si usted cree que hay una acción de la justicia contra algunos integrantes cercanos, integrantes del gobierno. Pero anoche estuvo Aldo Rico, creo que lo estuvo viendo, ¿no? Sí, sí. Me dio mucha bronca lo que dijo Rico. Bueno, a ver, vamos a repasar parte de lo que dijo Rico anoche en el programa. Bueno, la Argentina está en un profundo desorden, ¿no? Y una gran cantidad de irracionalidad, ¿no? Ni mano dura ni garantismo. Bueno, el problema no es el garantismo, porque todos tenemos que ser garantistas. El problema es el abolicionismo en la Argentina. Son cosas distintas. Garantistas tenemos que ser todos. Lo que no debemos ser es abolicionistas. No es un problema de mano dura. Cuando yo era ministro no hablaba de mano dura. Decía mano justa. Y la policía tiene que ser fuerte en todo y está preparada y tiene que tener un alto nivel de decencia acá y en todas partes del mundo. Y hay que crear una policía federal como corresponde, estilo FBI. No hay policía federal en la Argentina. La policía federal hoy está para pelearse con Macri, con la metropolitana en la ciudad. Y ninguno atina a dar la seguridad que corresponde. Es decir, una policía federal, estilo FBI, podría ayudar también a la lucha contra el narcotráfico. No, para la lucha contra el narcotráfico hay que crear una agencia especial, como tiene el norteamericano. Una DEA. Porque la lucha contra el narcotráfico, que es una delincuencia muy especial, es distinta a la lucha contra el delincuente común. Una cosa es decir, ¿cierto? Y manifestarse como un rambo. Y otra cosa es hacer lo que corresponde. Son cosas distintas. ¿Qué no le gustó, Derrico? No, que parece un paracaidista húngaro, ¿no? Que llega acá y nos quiere sorprender a todos con la novedad de los problemas de inseguridad. Él fue ministro de Seguridad de Rucauf. Se dice que estuvo tres meses nada más. Un gobierno que salió eyectado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Quizás uno de los peores gobiernos que recordemos en los últimos 100 años. Un gobierno que no terminó su mandato, terminó renunciando a Rucauf, y él fue parte de ese desastre. Por lo pronto tiene que hacerse cargo y no puede venir acá a hablar como... Bueno, Rico dice que estuvo solamente tres meses y que justamente porque quiso combatir la inseguridad lo echaron del cargo, ¿no? Sí, también dijo otras cosas, Gustavo. A ver, cuestionaba, por ejemplo, por qué Argentina había aceptado ir a tribunales internacionales de terceros países. Sí, por perder los fondos buitres. Y la verdad también es una opinión que me parece absolutamente fuera de lugar porque no es solo de Rico, es de muchos actores de la oposición que creen que la que iba a negociar era una Argentina ganadora, de ninguna manera. Esa Argentina que fue con Néstor Kirchner a la cabeza a renegociar su deuda externa, era la Alemania del Tratado de Versalles. Una Alemania derrotada que tuvo que aceptar condiciones tremendas. Argentina, Néstor Kirchner logró la quita más grande que haya logrado país alguno, la FA de la tierra, por su deuda externa. 70%, ahora tuvo que aceptar condiciones que ponían los bonistas. Terceros países, digo, es parte de la negociación. Me parece un argumento de cuarta que no entiendo porque a veces nosotros no lo...